Hemos arrancado esta Aprilia Sport 51 125 El ralentí le mantiene constante No se aprecia ningún sonido extraño en el motor La respuesta de las vueltas es muy buena No echa humo blanco, que sería un síntoma de consumo de aceite Se oye una vibración que es la que transmite el caballeta al estar apoyado en el suelo El variador y el embrague se ve que funcionan correctamente Este motor se vende sin variador y sin embrague Para que te salga más económica su compra